La conocida Rapsodia húngara número 2 de Franz Litz y el singular concierto para dos trombones de Frigges Idas, a cargo del canadiense William Broberman y el búlgaro Todor Ivanov, forman parte del programa número 3 que presentará la Orquesta Sinfónica de Yucatán este viernes 23 y domingo 25 de febrero bajo la batuta del maestro Juan Carlos Domónaco. Los trombonistas y la orquesta darán lustre a uno de los conciertos compuestos para instrumentos de aliento metal más atractivos de la época contemporánea que colocó en la inmortalidad al prolífico autor húngaro Frigges Idas. Nacido en Langley, Colombia Británica, Canadá, William Broberman comenzó a tocar el trombón a la edad de 12 años y cinco años después ingresó a la Universidad Politécnica donde obtuvo diploma en el desempeño del trombón bajo. Su destrés y versatilidad le ha permitido tocar con Maguil Symphony y Jazz Orchestra, así como ensambles profesionales como A Touch of Brass Tented, Joe Sullivan Big Band y la Canadian West Chamber Orchestra y Lionsgate Sinfonía. Originario de Baranza, Bulgaria, Todor Ivanov obtuvo en el año 2000 el título de licenciado en Academia Estatal de Música Pancho Vladiguerov y en 2005 la maestría en música. La parte final del tercer programa de la primera temporada de conciertos del 2018 corresponderá a la exitosa Sinfonía Número 2 en Ré Mayor compuesta por el alemán Johannes Brahms en el verano de 1877 durante su visita a los Alpes Austriacos. Lilian Hernández, Notivisión.